Ahí, ya está grabando. Mira cómo va. Voy para ahí. Se ve. Aparente más lejos y me agarrá. Voy. Jajaja. ¿Hace fuerza? ¿Qué está? Voy a probar con esta técnica a ver si hace fuerza. Voy a apretar bien. Juro. Me devuelvo. Me estoy apretando mal. Pero, tío, qué fuerza que hace. Ah. ¿Lo puedo controlar? Qué caguerrisa. No, no. ¿Qué está? Al medio.